Buenos días, MAPSA. Vamos a pasarla bien. Y recuerden, hoy es el primer día y el resto de sus vidas. Y dame... un chocolate. Chocolate. Era un plan, gana. Pues era mexicana. ¿Maquinera panamericana? Un momento, ¿lo transieron? Alejandra. El día de hoy, el director general de maquinaria panamericana ha muerto. Todos saben perfectamente que él pagaba todos nuestros salarios de su bolsillo. Y esto se acabó. A partir de este momento, vamos a cerrar todas las puertas. Nadie va a salir de aquí hasta que se resuelva nuestra situación. tenemos que detener el tiempo. No podemos decirle a nadie que nuestro jefe está muerto. ¡Dáguenla! No, no. ¡De aquí no me saco! ¡No me vayas acá! ¡De aquí no me muevo! ¡De aquí no me muevo! Es un traguito pa' la digestión. Llegaremos a la cima. ¡Seremos los arquitectos de nuestro destino! Ay, ya rompieron un tubo. Ay, pero qué brujón. Qué brillante eres. ¿Tú solito llegaste a esa conclusión o te ayudaron? ¿No te ayudaron?